La cultura por la lectura es un hábito que se debe recuperar, es por eso que por medio de la iniciativa que nace desde la segunda feria del libro Déjame leer en paz de la mano con la biblioteca de Sanzil, se busca que esta cultura no se pierda. Ante este llamado, la Armada Nacional dona 32 libros de diferentes temas aptos para todo público. Vinimos a aportar un granito de arena para nuestro crecimiento cultural en la ciudad, nos quisimos unir a la iniciativa del Centro Comercial San Silvestre con esta biblioteca y aportamos unos libros, una pequeña biblioteca de libros usados que teníamos en el puesto fluvial y que recopilamos con personal de suboficiales y de infantes de marina del puesto. Son libros de diferentes materias, hay libros infantiles, hay dos libros de historia naval y la idea es empezar una relación de hermandad con el Centro Comercial y con esta biblioteca para hacer unos ejercicios culturales siguientes. El capitán de la Armada Nacional en compañía de sus hombres hizo la respectiva entrega de libros con la ilusión de que este sueño que hoy es abierto para toda la comunidad no quede en un simple sueño sino en una realidad. Nuestra responsabilidad en las fuerzas militares no es solamente estar armados y patrullar y controlar, no, nuestra responsabilidad va más allá, nosotros tenemos una responsabilidad social muy importante. Las bases de la sociedad, una cultura de paz se construye con la educación y ese es nuestro aporte, en este momento queremos aportar con un libro, puede cambiarle la vida a una persona, entonces ese es nuestro propósito. Hoy con 32 libros esperamos cambiarle la vida a muchas personas. El mensaje es claro, el único interés por parte de estos hombres de las Fuerzas Armadas es generar cultura, en especial en los niños que son la esperanza y futuro de todo un país.